Al Instituto Nacional Electoral le cuesta alrededor de 270 pesos cada credencial de elector que solicitan los ciudadanos, indicó Juan Pablo Figueroa García, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva de este órgano en Baja California Sur. Todo el trámite que implica desde el personal que le hace, más o menos como unos 260 pesos, más o menos, por credencial. Inclusive el costo del puro plástico es mucho menor, pero digamos, si ya le aplicáramos todos los aspectos logísticos que implican, no se hacen aquí, sino que hay un traslado, el personal que está disponible para elaborar la credencial, si hay un costo. Enfatizó que más allá del costo, la importancia de la credencial es el valor que representa para la ciudadanía en contar con un medio de identidad. Sino lo importante es que este documento nos permite como identificarnos, ¿no? Nosotros hemos entendido en el instituto que la credencial para votar se ha convertido en este documento, digamos, básico, estándar, para que la gente ejerza su derecho de identidad. La gente la necesita para cualquier tipo de trámites bancarios, civiles, simplemente para identificarse, ¿no? Entonces aquí lo importante no es tanto el costo, sino facilitar que la gente tenga acceso a que se puede identificar ante cualquier autoridad y ante cualquier otro tipo de personas, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es el derecho a la identidad y la capacidad de identificarse las personas, ¿no? Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.